El titular de Sintra en la entidad, Jorge Portilla Manica, protege al primo del gobernador de Quintana Roo, Raúl Martín González, delegado de esta dependencia en el municipio, y pide a la ciudadanía que se queje ante la contraloría del gobierno por las irregularidades que pudiera estar cometiendo el funcionario en contra de los contribuyentes del servicio público de transporte en la isla. Y no cree que en horas de trabajo Raúl Martín, alias El Pollo, esté repartiendo agua purificada, a pesar que Canal 10 ha mostrado imágenes y evidencias de que en horas de oficina se dedica a vender su producto de su purificadora de agua, además que invade arterias vehiculares con botellones vacíos para separar espacios para sus camiones en pleno corazón del primer cuadro de la isla. Es importante que la ciudadanía que vea esas situaciones que me estás comentando pongan su queja ante la contraloría del estado, para así podemos nosotros tener una mejor y más plural seguimiento en lo que respecta. Yo he visto algunos videos que me han mandado, él ha estado utilizando su unidad, su camioneta que tiene, no sé si es a horas de trabajo, no creo que sea a horas de trabajo, pero bueno, investigaremos. A lo mejor no le gusta hablar a los medios de comunicación, pero bueno, yo le estaré haciendo un exhorto de que le dé la apertura a todos para que pueda decir lo que se le pregunte y lo que se le cuestione en su momento. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Fidel Sabido.